¿Qué es la circunstancia en el pueblo venezolano? Finalmente cuando se da cuenta que puede haber cometido un serio error que en este caso pone en peligro el proceso revolucionario, pero vamos hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. Embajador, ese acto de provocación que parece que estuviera buscando pleito el presidente de la asamblea, la nueva mayoría que está ahí, ¿no responde quizá a una estrategia para buscar una intervención? ¿Usted que es experto internacional y ha trabajado mucho tiempo fuera? ¿Una estrategia para buscar la intervención de, como se ha hecho en otros países, en los Estados Unidos, por su, for your own good, como dicen ellos? Sí, sí. No, eso es cierto y además podrían haber algunos mansos interesados en el vecindario en ayudar a los Estados Unidos, pero él ha cometido un grave error. Este, se olvidó que este pueblo es bolivariano y chavista y además una cosa bien interesante que demuestra que como que no ha subido mucho cerro ni ha bajado muchas quebradas, porque si hay una constante en las viviendas de los venezolanos, antes destruidos, hoy incluidos, pero pobres, es tener siempre en la casa colgado de la pared un almanaque con la foto, perdón, con algún cuadro, alguna iconografía del comandante Chávez, pero especialmente de Simón Bolívar. Por ejemplo, una imagen que se repite, junto con los almanaques de la panadería o de la bodega o de la carnicería del vecindario, es la del Bolívar ecuestre de Arturo Michelena, pero hay otro, pero repito, es una constante. Entonces, está demostrando que hace muchos, muchos años no sube un cerro ni entra en la casa de un pobre. Y además tiene la actitud de un consejero gruñón, que para otros casos podría ser gracioso, pero cuando se mete con el libertador, ahí hay un exceso, una ofensa a todos nosotros. Y ante la juramentación de estos tres ciudadanos diputados, cuando vio una prohibición expresa del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué puede decir? Él busca una confrontación de poderes para precipitar una crisis, y él se ha dado un plazo de seis meses para derrocar con alguna maniobra política al gobierno nacional, y creo que se va a estrellar. Pero de todas maneras, eso le hace daño al país, desprestigia dentro de la comunidad internacional a nuestra democracia, y genera decepción en mucha gente que espera de los políticos, y especialmente de los que hacen las leyes, una mejor conducta. Bueno, embajador, como decimos la gente de Caracas, usted es de Caracas, ¿verdad? Sí señor. Como decimos la gente vieja de Caracas de hace muchos años, ¿estará buscando el presidente de esa manera que le clave una mano? ¿Y qué recomendación le podemos dar a nuestros compañeros para que no se la clave? Bueno, eso es bien inteligente lo que está diciendo, porque a lo mejor vos estás buscando competencia con Leopoldo López, porque a Leopoldo López, eso de hacerse pasar por Nelson Mandela, pues parece que le ha rendido algún beneficio mediático, sobre todo en las áreas imperiales. A los camaradas que están pensando eso, ¿qué le podemos decir? Que se aguante. Mucha prudencia. Ustedes saben, le voy a decir algo que decían los vietnamitas. Piensen los vietnamitas, personas pequeñitas, con muchos años, muchas generaciones de mala alimentación y de pobreza detrás de ellos, y sin embargo ganaron la guerra. Ya eso se olvidó, especialmente en los Estados Unidos, no recuerda que perdieron la guerra y salieron corriendo además. No fue un pacto de paz al cual se llegó, salieron corriendo, repito. Pero los vietnamitas decían, dentro de su estrategia de largo plazo para ganar la guerra, prudencia, 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 hasta los límites de la cobardía. Prudencia, 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 hasta los límites de la cobardía. Audacia, 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 hasta los límites de la aventura. Esas son enseñanzas pedagógicas de quienes le ganaron la guerra al imperio. Muchas gracias por su tiempo, embajador. Gracias, Luis.